Este jueves 14 de mayo, Noche Azul, en Blue Martini, presentando a las finalistas del concurso Señorita México U.S., Benny conoce a la próxima reina de belleza mexicana en los Estados Unidos, Señorita México U.S. 2015, en la noche azul más sexy y más latina de Las Vegas. Cada jueves lo mejor de la música latina está en Blue Martini. Y este jueves 14 de mayo, Benny disfruta una noche azul, sexy y latina, con las finalistas del Señorita México U.S. en Blue Martini.